La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio reveló la primera prueba directa de la recuperación de agujeros de ozono luego de la prohibición de sustancias químicas como los cloroflorocarbonos. En el estudio de la Agencia Espacial Estadounidense, los científicos demostraron mediante observaciones satelitales directas del agujero de ozono que los niveles de cloro que destruye el gas encargado de proteger la Tierra de los rayos ultravioleta del Sol disminuye, lo cual reduce el agotamiento de la capa. Las mediciones exponen que la baja del cloro es por la prohibición internacional de productos químicos que contienen cloro llamados cloroflorocarbonos, destacó la NASA en su página de Internet. El impedimento dio como resultado 20% menos de agotamiento de la capa de ozono en comparación con el año 2005, primer año en que las mediciones de cloro y ozono durante el invierno antártico fueron hechas por el satélite Aura de la NASA. Para el desarrollo del estudio publicado en la revista Geophysical Research Letters, los científicos emplearon datos de una herramienta instalada en el satélite Aura, que realiza mediciones continuas en todo el mundo desde la mitad del 2004. Notimex